La prestigiosa revista científica The New England Journal of Medicine publica este jueves los resultados del primer estudio que demuestra que la estrategia planteada por la Organización Mundial de la Salud para erradicar el PIAN en 2020 es eficaz. El estudio, que ha sido liderado por investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona, confirma que una sola ronda de tratamiento masivo con una dosis oral de acitromicina a toda la población reduce la transmisión y prevalencia de la enfermedad. Desde abril de 2013 hasta mayo de 2014, los investigadores llevaron a cabo una campaña de tratamiento masivo que abarcó las 28 aldeas que existen en la isla de Ligir, en Papua Nueva Guinea, donde la infección por PIAN era muy elevada. Todas las personas mayores de dos meses fueron tratadas con una dosis única de acitromicina oral, alcanzando una cobertura del 84% de la población total, estimada en 16.092 personas. Tras la campaña inicial de tratamiento masivo, los investigadores regresaron a las aldeas cada seis meses para realizar un seguimiento de casos de PIAN activo a través del examen clínico de la piel de todos los residentes. Al final del estudio, observaron que la prevalencia de la enfermedad cayó del 2,4% antes del tratamiento al 0,3% a los 12 meses. Los investigadores también vieron que el porcentaje de participantes con infección latente disminuyó el 18,3% al 6,5%. La acitromicina es un antibiótico eficaz, fácil de administrar y barato. En 2012, el equipo de IS Global demostró por primera vez que una sola pastilla de este antibiótico basta para curar a una persona con PIAN. Es una enfermedad tropical desatendida crónica que afecta principalmente a la piel y los huesos de los niños y que a largo plazo puede producir deformaciones óseas severas.